de la ciudad de Santa María Amigos de Periódico Central, de Revista Rayas y de Página Negra, muy buenas tardes, noches. Esta tarde, noche, nos encontramos en la población de Santa María Zacatepec, Junta Auxiliar del municipio de Juan Cebonilla, aquí en Puebla. Una población que en las últimas semanas se ha convertido en tendencia en redes sociales, se ha convertido en un tema de discusión, o más bien, un tema en el cual han salido muchísimas pláticas. ¿Por qué? Porque hace una semana se originó aquí un socavón a unos metros, unos, a una distancia considerable de donde nosotros nos encontramos en este momento. Un socavón que ya alcanzó un diámetro de 126 metros y que, bueno, obviamente ya ha decorado, por decirlo así, una construcción, una vivienda de la familia Sánchez Salamigua. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en algo que también surgió como parte de este tema del socavón de Zacatepec. Recientemente dimos a conocer que, bueno, se creó aquí en esta población precisamente y como motivo del socavón, un pan, que le llamaron el pan del socavón o del sobatón, con algún detalle, algún error que tuvo. Pero bueno, esta tarde precisamente nos encontramos con César Romero, Moreno, César Moreno, perdón, y él es uno de los creadores, o más bien él es el propietario de este negocio donde se fabricó, o más bien donde se cocinó este pan de fiesta. A final de cuentas, la base es un pan de fiesta como los que conocemos en las fiestas patronales. Y ellos tuvieron la idea, la ingeniosa idea de hacer el pan del socavón. Ya lo hemos visto en algunas publicaciones en redes sociales, un pan como recuerdo precisamente de este socavón que se originó aquí en la comunidad de Santa María Zacatepec. César, muy buenas tardes, noches, platícame cómo surgió la idea de pues hacer este pan, o cómo se les ocurrió hacer pues el pan del socavón. Pues mira, buenas noches, aquí en la población tenemos años trabajando, nos conoce la gente y pues debido al famosísimo socavón, pues se nos vino la idea de hacer el pan. Anteriormente se hacía, pero fue perdiendo su esencia, su venta de los famosísimos panes con frases, de letras. Entonces, pues ahí ya sabes, con la curiosidad, andando en el tema del pan, de la venta, entonces dije, ahí en la familia, vamos a hacerlo, a ver si se vende. Y pues mira, ha tenido no muy mucha demanda, porque hay sentimientos encontrados, que gente es buena, pensamientos buenos, pensamientos malos, pero hay que agradecer todos los comentarios, son todos son buenos, buenos y mal son buenos, agradecidos. Y este pues, se nos vino la idea y lo hicimos, y mira, ahí se ha ido, se ha ido popularizando, se ha ido vendiendo. Del poco rato que hemos estado aquí, bueno pues, si nos hemos dado cuenta que ha venido a la gente a comprar su pan, que incluso ha preguntado por el pan del Chocabón, y que obviamente, bueno, pues se lo lleva, ¿no? Yo, personalmente, ayer tuvimos la oportunidad de ver también cómo se, cómo estaba aquí la gente preguntando, y bueno, pues en un rato sí se acabó, se acabó el pan del Chocabón. Pues sí, este, bueno, estamos haciendo muy más 20 piezas, 20, 30 piezas para el día, y pues es poca la venta, pero muy aceptable, muy aceptable, créeme que con las ventas de caídas que teníamos a las de hoy, nos favorece mucho, bastante, nos favorece que salga un poco, haya incrementado un poco más la venta. Perfecto, oye, platícame, pues vamos a dar aquí un poquito la vuelta a la cámara. Adelante. Así, rapidísimo, ahí está. Bueno, pues este es el, este es el negocio Don Lucho. Panadería Don Lucho. Panadería Don Lucho. En Santa María, Zacatepec. Y bueno, pues como podemos ver, el pan o la variedad de pan, los panes tradicionales de fiesta, como los conocemos, largos, por decirlo así, y bueno, pues me voy a acercar a donde están los panes, precisamente, que son los recuerdos del, del socavón, a ver si por ahí me ayudan a darle la vuelta, por favor. Dale vuelta, ese déjalo ahí. A ver, vamos a ver, aquí vemos unos que dicen, recuerdo del, del socavón. Ahí están, lo podemos ver, ahí bueno, pues ahí están, ahí están los recuerdos, ahora sí que los recuerdos hechos pan de este socavón que se ha originado aquí en la comunidad de Santa María, Zacatepec. Aquí vemos también los de los perritos, con los nombres de los perros que fueron rescatados y que, bueno, cayeron o habían caído en el socavón. Este es uno de los nombres de los perritos, Spike, y bueno, también por ahí está el otro nombre, ahí está, el nombre de Spike. Y bueno, pues también por aquí podemos ver otros que dicen, vengo del socavón y socavón 2021. Hay que decirlo, y tú lo dijiste muy bien, César, pues ha caído de alguna manera diferente, ustedes lo han visto, ha caído un poco diferente, o con matices diferentes en el ánimo de la gente, pero bueno, a veces los mexicanos tendemos a buscarle siempre a cualquier situación adversa lo positivo o algo bueno, y bueno, pues en este caso, insisto, mucha gente sí ha venido por su pan, se ha llevado su pan del socavón. Sí, así se ha llevado su pan, este, pues, estuvo a lo repetir, son sentimientos encontrados, pero, pero bienvenidos, son bienvenidos, no, no, este, la gente viene a veces a la curiosidad y termina llevándose su pan, para probarlo, saborearlo. Bueno, pues ya que estamos aquí en el negocio, en la panadería Don Lucho, ¿qué precio tienen los, los panes, los recuerdos del socavón? Esos los estamos dando a 50 pesos, y el tradicional, que es el larguito, lo estamos dando en 50 pesos, y los chicos en 25 pesos. Y bueno, también por ahí vemos algunas pizzas, que bueno, también se venden en rebanadas o completas, me imagino que también se... Así como gusten, ya como lo quieran llevar. Oye, ¿a qué hora puede pasar la gente, si es está interesado, o si vive cerca de la zona de aquí de Santa María Zacatepec, a qué hora abren, a qué hora cierran, a qué hora pueden pasar por su pan? Pues mira, nosotros estamos, abrimos a las a las 9 de la mañana, y echemos a las 11 de la noche, para que el que guste pasar a tres su pan, estamos para atenderlo con mucho gusto. Bueno, pues hay que decir, de alguna manera, la ubicación exacta, estamos justamente en la esquina del reloj del Zócalo de Santa María Zacatepec, que podemos ver por aquí, ahí lo están viendo ustedes, junto a una base de taxis. Bueno, exactamente en la entrada, viniendo de México hacia Puebla, hacia Cholula, exactamente en la entrada, es donde se encuentra esta panadería, panadería Don Lucho. Y bueno, pues rapidísimo, mi querido Mario, pláticame, este pan obviamente es oriundo, es representativo del estado de Tlaxcala, de una población relativamente cercana aquí a Zacatepec, San Juan Huatzingo. Sí, estamos a 40 minutos de Santa María Zacatepec, y este, pues es originario de San Juan Huatzingo, el pan de fiesta tradicional, así mira, lo podemos hacer en que es cortátiles, que es calientito, o lo tenemos en, que es el tradicional de leña, hecho en casa, así es. Perfecto, cuéntame, este negocio, la tradición familiar, cuántos años ya llevan con esa tradición? Mira, mi papá, él empezó a venir, él tiene 78 años de edad, y él empezó a venir a la edad de 8 años, a esta población, él empezó a venir en burro, lo traía su papá en burro, desde San Juan hasta acá, para vender el pan. ¿En los famosos huacales? En los famosos huacales, y de ahí, pues él se empezó a hacer popular aquí en Zacatepec, lo conocen mucho, tiene muchos compadres, y este, pues, ahora nosotros se nos quedó el, ahora sí que el renombre, y pues gracias a él también estamos acá. Y, por lo que hemos visto, perdón Mario, por lo que hemos visto, la gente ya los, este, ya los ubica, ya los tiene identificados. Sí, toda la, como vendemos toda la zona de que es Cholula, Huacotzingo, de Cholula, Huacotzingo, pueblos aledaños, todos, pues nos conocen bastante, entonces, pues ya saben que, pues ahora sí que el buen pan, en la panera da mucho. Perfecto. Perfecto, bueno, pues si nos repitan los, los precios, los costos del pan, para que, bueno, la gente que pase por acá, que, que tenga la oportunidad de transitar por esta zona, que es la carretera federal, Puebla, México, en México, Puebla, o Bulevar, o bueno, dicho también de otra manera, Bulevar, Huacotzingo, Cholula, bueno, pues insisto, estamos justamente en la entrada de la población de Santa María, Zacatepec, donde está el reloj, y que en este momento está, están sonando las campanas, bueno, pues justamente en este punto, donde también hay una base de, de combis. De la ruta 25, S25 de Zacatepec, bueno, pues justamente en este punto, está la panadería, la panadería Don Lucho, eh, ¿qué tiempo todavía estarán aquí haciendo los, los panes? Pues así que hasta que la gente, acabe de comprar, claro, estamos para servirles, y pues estamos con los, con los precios, mantenemos los precios, 50 pesos, 25 los chicos, 50 los grandes, y las frases tenemos de, venga el socavón, vengo del socavón, Recuerdo del socavón, socavón 20, 21, eh, Spike, Recuerdo del socavón, el famosísimo Recuerdo del Chobacón, que ese no fue un error, sino fue este, Fue a breve, fue este, fue un reportaje que vimos, ajá, y este, y ahí le pusieron, y ahí nos surgió otra vez, nuevamente la idea, de ahí, de hecho, te voy a ser sincero, de ahí empezó la idea del famosísimo pan de letra, De este, de las frases, y este, y retomaron la idea, o el, o el error que vieron en esa transmisión de televisión, ajá, que igual estaba mal escrito, en lugar de decir socavón, decía socavón, y así lo hicieron, ajá, y lo hice en letra, y salió, y para, para que se viralizó, fue el primero que se vendió, y con ese nos, y, 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 y la verdad es que, lo, lo, lo voy a decir porque me consta, ayer que nos dimos la vuelta para, para, bueno, acordar esta entrevista, y, y hoy, bueno, hace un rato también que, que, que empezamos, o antes de empezar, nos dimos cuenta que están preguntando por el del socavón, no por el del socavón. Preguntan, se vende del socavón, del socavón, aquí la, la gente que le gusta, del socavón o del socavón, así es, aquí la gente le agrade. Perfecto, oye, y el, los recuerdos del socavón, del socavón, de los perritos, de Spike, de Spike, bueno, pues, por ahí vi que también, eh, tratando de, bueno, pues, pues, mira, la gente, la gente nos los pide, y, pues, tenemos que buscar la manera de conseguir, aunque sea unos carritos de, de, unas figuritas de goma, para que la gente se vaya más contenta, y adelante, porque, este, la, aquí, la, lo tradicional de esto es que se come relleno de helado. Sí, sí, sí. Entonces, pues, hay altas horas, que, pues, estas horas ya nos puede, por el fumar, pues, ya nos vaya a hacer mal, entonces, hay gente que le gusta para llevárselo con travesito a estas horas. Perfecto, bueno, pues, te agradecemos muchísimo la, la, este, por la invitación, te agradecemos, obviamente, que nos hayas, eh, abierto las puertas de, de tu negocio, de la panadería Don Lucho, pues, para mostrarnos un poco, pues, como surgió la idea del pan del sobatón, o del socavón, y que, obviamente, bueno, pues, la gente también, la gente también venga. Digo, pues, invitarlos, ¿no?, aprovechar para que vengan a, a comprar. Pues, ya saben, amigos, estamos aquí, en su panadería Don Lucho, en Santa María, Zacatepec, carretera México-Puebla, eh, a un costado de la iglesia, como seña particular, el reloj. Estamos de, nueve de la mañana a once de la noche. Perfecto. Bueno, pues, amigos de Periódico Central, de Revista Rayas y de Página Negra, fue un gusto haber compartido, haberles traído esta transmisión especial desde Santa María, Zacatepec, Junta Auxiliar de Juan Cebonilla, aquí en el estado de Puebla, para hablar con los creadores de este pan del sobatón, o del socavón, y, bueno, pues, insisto, si pasan por aquí, no pierdan la oportunidad de comprar un rico pan de la panadería Don Lucho. Esto ha sido todo por hoy, por esta tarde noche, y, bueno, pues, les invitamos a que estén pendientes de las próximas transmisiones de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. Humberto Pérez Rodríguez los saluda y les desea una excelente tarde noche. Cuídense mucho, a usar cubrebocas, sana distancia, y, bueno, pues, estamos en contacto y al pendiente. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias.